Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquero y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise, que importa, que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo que el puerro de mil amores que me van a hablar de amor muchas noches el invierno me ató desde la ausencia a la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como potro mal domado por mañero y porque yo que anduve entreverado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no, no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor solo que te va a hablar de amor ¡C Gracias.